Hoy es mi primer día de clase Lo siento que mi pelo está así todo Es que hice ejercicio y después cuando lo pongo a secar se pone así Pero no sé por qué dije lo siento Me refería a que les informo Yo son las 7 de la mañana pero me levanté pues normal Como siempre a las 5 de la mañana Ya a ponerme en el mood de empezar este año escolar La mañana pues hice ejercicio, medité Y me tomé como una media horita para organizarme bien Acá tengo lo que voy a hacer hoy Acá tengo lo que voy a hacer en la semana Escribí en mi diario como ustedes saben Un poquito de las metas que tengo Y bueno, mientras me tomaba mi cafecito Que yo no puedo empezar el día sin un café Y ahorita voy a leer mi libro Hermoso, precioso, Switch Y listo para empezar el día con un buen mood Con la mejor actitud Yo estoy de muy juiciosa editando el video Esta semana que son sobre las preguntas del Miguel Hica Y Dios mío, acabo de ver En la cosa de la universidad, en la página de la universidad Que me están exigiendo que tengo que tomar la materia este año La materia que no hice el examen Ustedes vieron en mis otros vlogs que no hice el examen Y la tengo que tomar este año Yo pensé que la iba a poder dejar para el final No, la tengo que tomar este año O sea, voy a tener una materia extra este año Eso es lo que pasa, amigos Por tomar el camino fácil Después se pone difícil No, mentiras Ya, ya, ni modo Tocó tomarla Ya, ya tocó mejor Al final no tengo Tengo menos trabajo Al final Ya estoy lista para el colegio Para ir a la universidad Lo siento Yo nunca voy a aprender a decir universidad A la universidad Siempre le digo colegio No fui a la primera clase Yo empezando el año bien responsable Gracias a Dios Mi mamá no ve estos vlogs Y mami, si viste este vlog No me quita el apellido No fui porque la verdad todavía no estoy bien inscrita O sea, como que se me había olvidado elegir el grupo Y entonces no tengo todavía horario de clase fijo Y pues se lo pedí a mi amiga Pero no estoy segura si estoy en el mismo grupo que mi amiga o no Pero al final sí voy a ir a la última clase Igual hoy solo teníamos dos clases Así que solo falté a una Está bien Y pues vamos a ver Cómo me va Hoy también es uno de los últimos días Medio friecitos Calientitos aquí en Bélgica, perdón Y este es mi outfit Ya va, los muestro mejor Este es mi outfit Y pues me lo llevo con esta chaqueta Gris Ah, y vean También llevo mi ropa de gimnasio en el bolso Porque justamente después del colegio No llego a la casa Sino que dejo que el bus se pare en el gimnasio Para poder ir al gimnasio Y cumplir con mi entrenamiento Estoy preparando mi juguito verde Que me lo voy a tomar ahorita en la noche Cuando llegue de mi entrenamiento Y lo hago con espinaca, pepino Y de frutica le puse piña Porque como no estoy en ninguna pérdida de grasa Ni nada de eso Le puedo poner frutica Para que se sepa mucho más rico Bueno, ahorita sí Ya voy a salir al colegio Me puse la chaqueta Me gusta mucho como se ve la pinta Con la chaqueta Y bueno, mi bolso Porque aquí llevo El cuadernito que compré La vez pasada Y mi librito para cuando Esté en el bus Y en el tren leo siempre Así que ahora sí ¡Ay no! Casi se me olvida Y todavía tengo que llevar Los zapatos de entrenar Ok pues Estoy en la estación de tren ya Y yo iba a comprar Mi abonamento O sea Mi tarjeta de Viajes ilimitados En el tren Para el colegio Pero está cerrado La oficina esa Y ahora me toca Me toca gastar más dinero Comprando tickets aparte Pero bueno Listo pues Ya llegué a Hent Todavía no se ha parado El bus El bus El tren Pero voy Aún así medio perdida Porque todavía no tengo horario Ya les había contado Creo Entonces no sé Dónde Dónde tengo La próxima clase Pero ya le dije a mi amiga Que me mandara Los locales Los salones Entonces Pero creo que hoy Ya me dan el horario Ya estoy bien inscrita Creo Y espero Vamos a ver Ya voy saliendo de la universidad Chicos No saben lo difícil Que es para mí Estar grabando Cuando hay tantos estudiantes A mi alrededor Y me están viendo Como la loca Pero yo me tengo que acostumbrar Porque lo tengo que hacer Por ustedes Pero ya voy A ahorita a la casa Yo les juro Que hasta estoy caliente De la pena No Me están viendo mis sueños Que se me cayó Toda la cosita De Se me cayó la gel O sea Yo me la arranqué Pero voy a llegar A la casa A pintármelas Porque esto me estresa Tenerlas así Pero no se imaginan El cansancio Que me cargo Ya no Ya me quiero ir a la casa A estudiar A estudiar No A dormir Pero yo fui inteligente Y dejo la bicicleta Parqueada justo O sea Cerca de donde El bus me deja Entonces Y tengo la ropa Del gimnasio metida ahí Entonces literal No me da chance De ir a la casa Simplemente agarro La bicicleta Y voy al gimnasio Porque es que Si me voy a la casa Yo me conozco Y me quedaría durmiendo Así que Ya son las seis y media Y tengo que agarrar Disciplina No sé de dónde A ir al gimnasio Listo pues Ya terminé Del entrenamiento Del entrenamiento Ya terminé El entrenamiento Y estoy metiendo Todo A la bicicleta Porque Es parícola Lo que En serio Espérense Bueno ahorita estoy Mientras están Grabando los vlogs Estoy planeando El día de mañana Y estoy viendo Que Tengo que imprimir Unas cosas Para el colegio Y hasta Empresora No tiene tinta Entonces Vi que O sea Voy a pedirla online Pero ahora Yo no sé Cómo sacarle El cartucho A esto Para ver Cuál es el cartucho Oh miren Creo que Entonces Ah bueno Aquí está Creo que aquí Sale Creo que Este es el numerito Que tengo que poner No sé Y aquí están Los cartuchos Ay 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 Lo voy a pedir ahorita Para que me llegue antes De El viernes Ay Miren Me hice las uñitas Ahorita Porque Ustedes Vieron Esas uñas Terribles Después de quitarme El shellac Pero ahora están Decentes Cómo sacarle Cómo sacarle